Música Claramente la transformación digital es un proceso que se está acelerando y todo este nuevo contexto ha contribuido a acelerar todavía más esta transformación y los productores están más abiertos, adoptando cada vez más, de manera más frecuente, herramientas digitales y esto es una gran oportunidad para la agricultura, es una gran oportunidad para el país donde podemos brindar tecnología a los productores para esta visión de aumentar la productividad hacerlo de una manera más rentable y sustentable y FieldView que es la plataforma líder a nivel global como decía Vicky, nos juntamos hace un tiempo atrás y compartimos cómo venía FieldView a nivel global hoy hay más de 50 millones de hectáreas en FieldView en el mundo entonces es la plataforma líder a nivel global hemos lanzado en varios países, estamos presentes en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá en Latinoamérica, estamos presentes en Brasil y en Argentina y estamos iniciando acciones o preparándonos en Paraguay y en Uruguay y hemos lanzado también en Europa entonces FieldView se ha ido expandiendo a nivel global y más de 50 millones de hectáreas en el mundo están usando FieldView y están usando datos para tomar decisiones de una manera más acertada y lo que nosotros hacemos con un equipo muy fuerte atrás es acompañar al productor, ir mostrándole el valor que este tipo de tecnologías tiene a lo largo de todo el ciclo del cultivo porque eso es parte de lo grandioso que tiene la agricultura digital poder ir, no contribuye en una sola decisión sino que va acompañando en todo el proceso productivo al productor lo va acompañando y va ayudándolo a tomar decisiones y para eso hay un equipo muy grande atrás acompañando cada una de las etapas y cada una de esas decisiones que va tomando el productor desde empezar a planificar la siembra con la posibilidad de hacer prescripciones que en definitiva es optimizar la cantidad de insumo que voy a poner en un lote poner la cantidad adecuada la cantidad adecuada para cada parte del lote no poner de más en una parte ni de menos en otra entonces optimizar de esa manera incremento la productividad soy más rentable, sustentable y después ir acompañándolo durante todo el ciclo del cultivo ¿Qué es lo que más valoran los productores de la plataforma, Matías? Primero que nada la simpleza ahí es donde todo esto y más la explotación y los productores saben que todo es complejo buscar algo simple el dato no es que antes no existieran muchos datos ya existían el tema que era complejo que ese dato esté disponible disponible de manera inmediata entonces el primer valor que le ven es la simpleza y una vez que empiezan a ver que esto es simple lo empiezan a incorporar sin número de cosas y parte de lo que nosotros vamos mismo es aprendiendo con los productores y después la eficiencia entonces simpleza, eficiencia son dos cosas que valoran mucho y así es y así es y Gracias por ver el video.